TV5, la señal de Linares y CFT Maule, que tus sueños no se detengan. Presenta TV5 Noticias Edición Central. Un brusco descenso de casos diarios en Linares de COVID registró el Ministerio de Salud. Salud Primaria Municipalizada refuerza en Linares su capacidad móvil con una ambulancia. Las elecciones marcan la agenda de cara al proceso histórico de este fin de semana. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra edición de TV5 Noticias, revisando las principales informaciones ocurridas durante las últimas horas en Linares y Maulesur. Recuerda además seguirnos a través de nuestras distintas plataformas y redes sociales. Vamos inmediato con el primero de los contenidos. Un brusco descenso de casos diarios COVID dio a conocer el Ministerio de Salud para la Comuna de Linares. La vacunación contra el coronavirus se concentra ahora mayoritariamente en el gimnasio municipal Ignacio Carrera Pinto. Drástico fue el descenso de casos COVID diarios en las últimas 24 horas en Linares, 15. Y en cuanto a activos, también 227. La comunidad aún reacciona con mesura ante estas cifras, considerando las últimas semanas con altos contagios. Ahora ya, aparte de que no se puede salir y los contagios están tan altos, es complicado por esto de cuidarse y todo el tema. Si la tienen así es porque todavía hay muchos contagios, porque siempre estamos al tanto de que Linares lamentablemente ha tenido muchos, muchos contagios y no ha podido arribar porque la gente sale igual. O sea, con unos sin permiso, se sabe que la gente igual sale. En cuanto a la vacunación COVID, esta sufrió modificaciones debido a las elecciones de este sábado y domingo. Durante la semana se centralizó solo en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto. Cerramos primero el Liceo Valentín Leterier, después cerramos el Liceo Politécnico, bueno, y esta semana cerramos el Liceo Comercial porque son los lugares de votación. Estamos instalados en este minuto en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto. Estamos colocando ahí las tres tipos de vacunas que tenemos para el COVID. Estamos vacunando también en el gimnasio aledaño con influenza. Tenemos una gran cantidad de vacunadores puestos ahí y tenemos un puesto también que colocamos en plazas o colocamos en los barrios para vacunar a la población en general. A nivel regional, las cifras también bajaron casi el doble, de 434 casos nuevos el lunes a 207 este martes. Sin duda, la red se mantiene bastante tensionada. La ocupación de camas críticas se ha mantenido en un porcentaje de ocupación superior al 90%. Y esto se mantendrá probablemente por algunas semanas más, dado que siempre existe un retardo entre la baja en el número de casos y la baja en la ocupación de camas críticas que esperamos ver. Por lo anterior, reiteramos el llamado a seguir manteniendo las medidas de cuidado. Según la Seremia de Salud del Maule, en un 83% se encuentran utilizadas las residencias sanitarias en la región. En tanto, la salud primaria refuerza en Linares su capacidad móvil con una ambulancia. Contaban solo con dos para el traslado de pacientes y se hace vital además en tiempos de pandemia. Varias comunas en Maule Sur se han fortalecido en sus equipos comunales con ambulancias para el traslado de pacientes en salud primaria y colaborar con las necesidades de la pandemia. En Linares, el Departamento Comunal de Salud sumó un nuevo móvil. Ya a fines del año pasado iniciamos los estudios presupuestarios para poder adquirir esta ambulancia 100% con presupuesto municipal, alrededor de los 60 millones de pesos, para mejorar no tan solo la atención, darle mayor celeridad, sino que para apoyar a los pacientes postrados, a nuestros adultos mayores, que hoy más que nunca, que le estamos pidiendo que se queden en casa, que le estamos pidiendo que no se expongan, debemos mejorar la atención y hacerla cada vez más domiciliaria. Se trata de una inversión local destinada a optimizar la respuesta a requerimientos en los recintos de atención primaria. De una gran necesidad en estos momentos. Nosotros juntos con tener este SAT que necesita ser un centro de atención que apoye la gestión de urgencia del hospital, también tenemos una unidad de observación prolongada que requiere de un medio de champorte eficaz y seguro. Así que este medio de champorte para nosotros es un gran logro. La ambulancia es la tercera para esta área, con capacidades para adoptar procedimientos de complejidad en atención de salud. Pedimos que tuvieran los más altos estándares para poder generar las mejores prestaciones a pacientes postrados traslados a adultos mayores y a quienes los requieran en nuestra comuna para poder ir en ayuda rápidamente para nuestros inscritos en la atención primaria de salud. Y también con el convenio que iniciamos con nuestro hospital de Linares para poder descomprimir urgencias. Sabemos que a través de nuestro SAT estamos apoyando la prestación con personal de salud y también esta ambulancia se suma a este plan de colaboración. La inversión significó un monto de casi 60 millones de pesos, aprobada por el Consejo Municipal. De todas maneras la recomendación siempre está presente a mantener las medidas sanitarias, de distanciamiento físico, uso de mascarillas, también lavado de manos y además la ventilación en los espacios cerrados. Fundamental todo aquello. Y las elecciones marcan la agenda de cara al proceso histórico de dos días, sábado 15 y domingo 16 de mayo. Son cuatro votos para constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores. Solo en Linares postulan 59 candidatos a ocho cupos como concejales. Se aproxima la jornada de este sábado 15 y domingo 16 de mayo, día de las elecciones de constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Entre la ciudadanía existe conocimiento, aunque habrían deseado, por ejemplo, mayor información en torno de candidatos y cargos. En Linares, candidatos y candidatas a concejales son 59 postulantes a ocho cupos, lo que habla de un voto de tamaño grande y al que hay que adaptarse. Vamos a fiscalizar todo lo que no se ha hecho. Lamentablemente hemos tenido una administración que ha quedado al debe en el tema administrativo. Poder instalar en el consejo municipal ideas nuevas. Una de estas ideas nuevas es proponer una clínica odontológica popular, en la cual los vecinos de toda la comuna van a poder venir a hacer extracción, tratamiento de conducto, endodoncia. Mi principal labor como concejal va a estar fiscalizando, como debe ser, siendo un real aporte del municipio, viendo los gastos, los contratos de distintas índoles. Y otro punto que principalmente me preocupa a mí es la transparencia. Se trata de un megaproceso electoral inédito. Con dos días se podrá ir a votar de ocho a dieciocho horas, sábado o domingo. La primera jornada es del día sábado y el horario de funcionamiento de las mesas receptoras de sufragio es desde las ocho de la mañana a las seis de la tarde. A las dieciocho horas, si no hay electores esperando sufragar, se va a suspender el proceso. Esta suspensión implica que los vocales de mesa deben guardar en las respectivas cajas de material electoral todo el material electoral que hayan sacado para ese día. Léanse, por ejemplo, los padrones de mesa, las actas, los votos. Y en paralelo también, y estas cajas deben quedar cerradas y selladas con sellos que especialmente para ellos va a entregar el CERVEL. Si desea mayores antecedentes, el gobierno ameritó el visor territorial donde podrá encontrar información respecto de candidatos, horarios y detalles de cómo serán electos los ganadores. Continuamos revisando informaciones en TV5 Noticias. La poda y corte de árboles genera controversia entre vecinos y el municipio de Linares. El punto de conflicto, las razones por las cuales se han ejecutado faenas que a juicio de residentes son demasiado radicales. La controversia se ha instalado en Linares respecto del corte o poda radical de árboles en el radio urbano de la comuna, particularmente por el valor que cada vez más le asigna la comunidad a los denominados pulmones verdes. Un sauce, por ejemplo, es el reflejo de esto, que vecinos enuncian fue cercenado. Ellos nos dijeron que estaba muy cerca de las casas o del tendido eléctrico, y se puede ver que no estaba así, que podía ser peligroso porque podía caer una rama. Bien, yo le dije ya, si me muestras o me demuestras eso, y lo quieres podar o cortar un poco para evitar eso, muéstrame el estudio y lo haces sin ningún problema, porque yo no voy a estar encima de una situación que puede ser peligrosa para algún vecino. No lo mostraron. Corresponde este severo corte al parque de la Villa Entre Ríos, donde residentes lamentan que se haya tomado en cuenta una petición particular. Causar todo este daño es tremendo, y las condiciones que estamos viviendo hoy en el planeta, en vez de fomentar plantación de árboles, mutilamos árboles, y este parque es desde que nosotros llegamos acá. Entonces, este arbolito tiene 20, 20 años, por ahí, y que lo plantamos nosotros los vecinos, sino que no es tampoco un trabajo del municipio. En principio, había sido vinculada la Junta de Vecinos Mesa C con este corte, lo que desmintieron. Me llamaron de llamar con las señoras que viven al lado, de que yo había mandado, que por qué había mandado a cortar un sauce, que habían llegado de la municipalidad, diciendo que yo había mandado a cortar un sauce, la dirigente de la mano de Francisco Mesa C con Matilde Escudero, así con esa, y yo le dije, ¿qué? No tengo idea, si yo no soy presidente de allá. El municipio indica que cuentan con todo un protocolo respecto de árboles que generan un perjuicio a la comunidad. El municipio cuenta con un procedimiento, ¿no es cierto?, para la poda. Nada reemplaza un árbol cortado por árboles, porque aquí no buscamos estar extinguiendo ni cortando árboles. Sí hay árboles añosos, infectados, que provocan un riesgo para la comunidad, y bajo esa lógica, ni yo como administrador o alcalde, en su momento, ha instruido la corta de esto, sino que hay un plan de intervención para evitar riesgos, para evitar que se contagien las especies nativas que estamos plantando, asesorados por el profesional a cargo ingeniero forestal de nuestra Oficina de Medio Ambiente Aseo y Ornato. Este principio, según el municipio de Linares, es el que primó también en la erradicación de los ciruelos en calle Independencia, al costado de la Catedral de Linares. Y ponga mucha atención, porque visibilizar a los cuidadores y cuidadoras 24-7, es la labor que impulsa una campaña desde la Academia Nemaule. Personas que, en medio de la pandemia, luchan, pero sufren, por cierto, las consecuencias físicas y psicológicas de la tarea que realizan. La labor de los cuidadores 24-7 se ha tornado aún más relevante en tiempos de pandemia. Madres, padres, familiares o tutores que deben dedicarse a la salud de otros. Falta que se pongan la manito en el corazón por esas mamitas que están recién empezando, que están recién... Una enfermedad poco frecuente, un síndrome que hasta hace poco yo no lo desconocía. Debo esas casualidades, mi hija fue diagnosticada ya va a ser un año. Por ello, una campaña busca visibilizar a estas personas que están a cargo de otras, renunciando a su propio estado físico, emocional y mental. Tiene que ver con que las personas, me refiero al público general, las personas que no son psicólogos, que no trabajan en esta área, no saben lo que implica para una persona estar a cargo de otra persona. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es visibilizar eso, visibilizar que generalmente las personas que están a cargo de otras personas renuncien a su propio estado físico, emocional, mental, para cuidar a otras personas, que tienen altos niveles de estrés, que sufren igual. Tú cuidas, yo te cuido es una iniciativa del Centro de Psicología Aplicada de la Universidad de Talca. Esta campaña nace básicamente por la alta demanda que nosotros tenemos como Centro de Psicología Aplicada de poder dar cobertura en temáticas de salud mental. Y, bueno, a lo largo de la pandemia y con todo lo que hemos visto, nos hemos dado cuenta que efectivamente una de las personas que están más sobrecargadas son las personas que cuidan personas. Desde el 2020, en plena pandemia, se promulgó, por ejemplo, la Ley para Electrodependientes, pero se requiere con urgencia su implementación real. Continuamos revisando informaciones en TV5 Noticias. En Miribilo, comuna de San Javier, la PDE incautó marihuana y productos derivados de la cannabis. Una persona resultó detenida por mantener esta suerte de laboratorio clandestino. El equipo M3 de la Universidad de Investigación Criminal de San Javier, tras recibir una orden de investigar por el delito de cosecho de especies digitales de estupefacientes, logró acreditar durante la investigación y levantar evidencia suficiente para establecer que una persona de sexo masculino, mayor de edad, se diga al cultivo de distintas variedades de marihuana en la localidad de Miribilo. Esta persona, ¿cierto?, iniciaba todo el proceso de cosecha, cultivo, de secado y como también de dosificada, ¿cierto?, la droga para posteriormente ser comercializada en distintos sectores de la comuna, tanto de San Javier como de Vía Alegre. Esta diligencia se realizó el día de ayer en coordinación con el Ministerio Público y en coordinación con el Jujado de Garantía de San Javier, donde se logró, ¿cierto?, intervenir en el domicilio del imputado, logrando incautar, ¿cierto?, más de 11 kilos de canais en etapa de procesado, más de 4 kilos de canais en aceite, como también, ¿cierto?, 51 plantas en etapa de crecimiento, ¿ya? Toda esta droga la mantenía el imputado en su domicilio, lo cual fue detenido, ¿cierto?, en virtud de artículos de cero y octavo de la ley 20.000. Y el tema de la actualidad, la positividad COVID a nivel país subió de 7 a 9 por ciento. En MAULE sigue entre las cinco regiones con mayores contagios, mientras se afinan detalles para el proceso eleccionario de este fin de semana. Detalles que conocemos en el siguiente informe de Portavoz Noticias. En todo el país se practicaron menos de la mitad de los exámenes y se detectaron 3.771 personas contagiadas. La situación es más preocupante porque la positividad subió de 7 a 9 por ciento. Es decir, 9 de cada 100 personas que se someten a un examen PCR resultan COVID positivo. Y las regiones donde más casos se están registrando son la metropolitana Bio Bio Araucanía, Valparaíso y MAULE. Hasta ahora, 1.256.000 pacientes han enfermado de COVID-19. Y más de 27.000 han fallecido con examen COVID confirmado. En el último día, 38 personas murieron. Los hospitales tienen más del 90 por ciento de ocupación, con mayoría de enfermos de coronavirus en sus unidades críticas. Y ad portas de la elección del 15 y 16 de mayo, de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Antes de salir de la casa, si tenemos síntomas, si tenemos tos, si tenemos fiebre, consultar. No ir a votar. Si tenemos alguna situación de salud, siempre consultar previamente. Llevar siempre una mascarilla bien puesta. Y llevar cuatro cosas. Una mascarilla de repuesta, el lápiz azul, el carnet de identidad y el alcohol gel. Confiamos en que el próximo proceso eleccionario se va a realizar de manera normal. Mantengamos el autocuidado y las medidas de seguridad y no tendremos problemas. Como colegio estamos muy dolidos por la muerte de un joven deportista de la ciudad de Puerto Natales. Un joven que no estaba vacunado. Aprovechamos esta instancia para invitarlos a vacunarse. Las vacunas salvan vidas. Mucha atención. Para salir a votar a la misma comuna u otra comuna de la misma región, solo se va a necesitar el carnet de identidad. Pero si la persona requiere viajar a otra región para sufragar, deberá obtener el pasaporte sanitario en www.c19.cl y podrá viajar hasta 48 horas antes y 48 horas después. Mantener el distanciamiento físico de al menos un metro y esperar, ojalá, al aire libre. Sabemos que la posibilidad de contagio es menor si estamos en un lugar bien ventilado. En el momento de votación, hemos visto como las mesas tienen alcohol gel, usar su propio lápiz y siempre higienizarse las manos antes y después de votar. Y al llegar a la casa, sacarme la mascarilla, eliminarla si es desechable, lavarla si es retornable. ¿Cómo hacer el proceso más ágil y evitar aglomeraciones? Con el RUT pueden buscar los candidatos que a ellos les corresponden para las cuatro elecciones y que vayan a votar con sus candidatos decididos. Ojalá con los números de los candidatos anotar un papelito. Ir a votar es más seguro que ir a comprar a un supermercado o ir a comprar a un mall para el Día de la Madre. El horario preferente y recomendado para las embarazadas, las personas con discapacidad y los adultos mayores será entre las 2 y las 6 de la tarde, porque es el momento en que acude menos gente a los locales de votación. Queremos decir que este es un proceso seguro. Es un proceso en el cual las personas mayores pueden asistir con confianza. Tenemos un porcentaje de la población mayor vacunada que supera el 86%. Va a ser los días de elecciones un feriado irrenunciable y por consiguiente toda la actividad comercial debe estar cerrada, salvo aquellas que son esenciales y fundamentales como son las bombas de vecina, las farmacias y los negocios que sean atendidos por solamente personas del entorno familiar. Me parece una pésima política que sea feriado irrenunciable los dos días, sobre todo con la afectación que tienen las pymes que ya han estado golpeadas. Esto es como pegarles el piso. Y también para las personas, las personas durante esos días también pueden tener necesidades para ir a comprar en un comercio, comprar pan, comprar las cosas que necesiten. Me parece que es una medida populista y que tiene un impacto en muchas personas que se han sacado la mudra este último tiempo y me parece que desde el punto de vista sanitario no existe ningún aporte. En Chile, 7.211.000 personas ya tienen las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, es decir, poco más del 47%. Mientras en los Estados Unidos, el país más golpeado por esta pandemia, la FDA dio luz verde a la vacunación de los niños a partir de los 12 años. Algunos expertos estiman que ello podría ayudar a revertir esta larga pandemia, justo cuando todo el planeta enfrenta un momento de estabilización de los contagios, pero con indicadores que siguen siendo muy preocupantes. A nivel mundial, estamos viendo una meseta en el número de casos y muertes por COVID-19, con disminuciones en la mayoría de las regiones, incluidas las Américas y Europa, las dos regiones más afectadas. Pero es una meseta inaceptablemente alta, con más de 5,4 millones de casos reportados y casi 90.000 muertes la semana pasada. En todo el mundo, más de 159 millones de personas han enfermado, 3.308.000 han fallecido durante esta pandemia y más de 95 millones de pacientes han logrado recuperar su salud. A continuación, en TV5 Noticias, revisamos, como es habitual, el informe del tiempo. Y les recordamos que a partir de las 22 horas, TV5 La Señal de Linares está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. De esta manera, finaliza nuestra presente edición de TV5 Noticias. Gracias por su preferencia y permanezca junto a nosotros. Hasta pronto. TV5 La Señal de Linares y CFT Maule Que tus sueños no se detengan Presentó TV5 Noticias Edición Central La Señal de Linares y CFT